Creo que ya está todo dicho, que estamos en un gran suspenso en cuanto a la cuatididad del resto de trabajo. Y lo que quedó claro acá es la organización como trabajadores y la organización que vamos a tener en el tema de la lucha. Como bien dijo la Comisión Directiva, la lucha recién empieza. Así que creo que todos nosotros tenemos que estar comprometidos y por eso para no extenderme demasiado, yo solicito a la Comisión Directiva que deje toda diferencia que pueda haber en el seno mismo de la Comisión Directiva y que haga su deber. Y cuál es el deber, es defenderlo. Después de eso el cuerpo de delegado que cumple el rol de informarlo, cada detalle y cada novedad que surge desde el seno de la Comisión. Y la Comisión tiene que abocarse a través de sus asesores en los planteamientos legales para no caer en infracción en cuanto a las leyes laborales. Y después, acá creo que somos muchas personas y para una Comisión es poco la lucha y hay que organizarse. Y para la organización, compañeros, se necesita una Comisión de Ayuda. No crean que la Comisión Directiva va a poder organizar y contener a la gran cantidad de gente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de diferentes pensamientos, de diferentes opiniones. Y cuando ofrecen el 50%, capaz que dicen, bueno, yo acepto el 50%, me conviene. O cuando me dicen que yo tengo 55% y tengo que aceptar por conveniencia, porque acá todos tienen diferentes situaciones, tanto económicas como familiares. Pero acá tiene que quedar claro, compañeros, ¿sabe qué pasa? Que nosotros venimos trabajando desde nuestros ancestros. Yo principalmente vengo desde mi abuelo, mi papá y yo. ¿Qué es lo que quiero yo como trabajador? Dejarle ese número de lejajos para mi hijo, que quizás tenga la posibilidad de trabajar en Ingenio de la Esperanza. Hoy somos 1.300 y dice que a fin de año vamos a hacer 500. Entonces, ¿qué posibilidad de trabajo tiene nuestro hijo? Así que lo único que quiero decirle es que formemos comisiones en cada lote, en cada sector. Porque si nosotros opinamos todos, nos termina peleando entre nosotros. Si bien no podemos ganar a través de los delegados, también hay personas que saben opinar y tienen buenas ideas. Y si son buenas ideas hay que aceptarlas, porque como digo, no es cierto, la lucha recién empieza. Y para empezar una lucha hay que organizarse, compañero. Eso es todo.